Cuando tú me digas, Fran. Yo estoy listo. Yo ya estaba, yo ya estoy en personaje. Ah, ¿tú ya estás en personaje? Sí, yo ya le bajé dos rayitas a mi sapiencia para entrar en personaje. Para ser los bufones que le gusta a la gente que somos. Exactamente, a la gente le encanta que hagamos bufonadas. Espero, espero. Bienvenidos a La Liga de los Supercuates, el programa que se encuentra en cuarentena. ¿Cómo estás, Fran? Me encuentro en cuarentena, mi querido Alex Fernández. Así es, bienvenidos. Bienvenidos a La Liga de los Supercuates. Como siempre, nos acompañan todos nuestros personajes de relleno desde sus casas, donde algo estarán haciendo, comiendo cereal o rascándose el ombligo. Ahí está, por ejemplo, Anonymous en su casa. Aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver en pantalla. Así es. Les mando un abrazo con sana distancia. Guau, ¿eh? No esperé verlo así. Jamás. O sea, si de por sí no lo vemos mucho en el programa, jamás pensé que lo iba a ver, porque aparte él tiene mucha familia en España, güey. Sí, no, y ahorita le están pasando difícil allá la familia del Anonymous. Familia que no conocemos, ¿no? Porque, pues, son anónimos todos. También está el Anakin aquí en ese programa. Él está en su casa, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Claro que sí, ahí está el Anakin. Si usted está viendo este contenido, porque sabemos que este contenido es parte de muchas cosas que van a estar ofreciendo. Somos la Liga de los Supercuates, un programa especializado en cultura pop, en la tetósfera, que le llamamos, y que usualmente transmite en vivo, completamente en vivo, desde una nave que va en el espacio, como burbujas, como Odisea Burbujas. Así es. Transmitimos completamente en vivo desde la nave espacial, pero por lo general tarda como una semana en llegar la transmisión a la Tierra. Entonces, por eso nuestras noticias siempre están desfasadas. Pero en esta ocasión, en esta ocasión estamos transmitiendo desde casita, porque, pues, la situación lo amerita. Entonces, aquí, si yo volteo, aquí estoy viendo a Fran, pero realmente no estamos en el mismo espacio. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Fran. ¿Qué huele? Bien, güey. Mira, te saludo así de lejos. Así de lejos, este, a pesar de que estás junto a mí. Hola. Qué oña. Oigan, y aprovechando que estamos todos en casa, bueno, la gran mayoría, porque siempre hay un rebelde. Siempre hay un rebelde. Siempre hay un rebelde. Es un invento, es un invento, es un invento de alguien que dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner el mundo de cabeza, dijo. Y entonces traemos algunos conteniditos precisamente para que, pues, aproveche usted este tiempo en casa, que la gente ya está desesperada. Usted ya se mete a Instagram y qué asco. O sea, ya, ya no pongas con los en vivo. Instagram es la verdadera tragedia de nuestros tiempos. O sea, hay más gente transmitiendo que gente viendo transmisiones. Ya, o sea, eso, ya gente que nunca haría una transmisión, ya está. O sea, Ariana Grande hizo un en vivo ayer. ¿Por qué Ariana Grande necesitaría hacer un en vivo si ella ya es suficientemente grande? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, eso déjenselo a los influencers que están ahorita transmitiendo en vivo desde cafés internet a lo largo de toda la república. Es todo un festival de pixeles el que ocurre. Todo un festival de lag. O sea, le traemos un top, Francisco, un top de películas bien mamalón. Que va mucho con la ocasión, ¿no? La verdad es que lo veníamos preparando, llevamos meses preparando este top. Y bueno, coincidió, coincidió con los tiempos actuales. Y creo que no hay mejor momento que el hoy para irnos con este top titulado. Este es el top ten con diez películas que suceden en una casa para que tú las veas y te quedes en casa. Que hablando de casas, ahorita traen un broncón mis tíos porque como se murió mi abuelito, les dejó una casa y dijo, ahí se reparten la casa entre los catorce. Y la casa no tiene ni catorce cuartos. Ah, por cierto, este top tiene, las reglas son, tienen que ser películas. Ah. Punto número uno. Punto número uno. Que sucedan en el mundo. En el mundo. En el mundo. Punto número dos. O sea, son películas del mundo. Punto número dos. O sea, aquí usted no va a ver películas así del éter. No. No. Películas del espacio tampoco. Si su película se grabó en Marte, pues huevos. No la queremos, güey. O sea, no la queremos. La verdad es que, guau, ¿no? O sea, lograr una hazaña de esa magnitud, pero no nos interesa ahorita. No nos interesa. Sabemos que Gravity, por ejemplo, que fue toda una hazaña que se grabara en el espacio, como podemos ver aquí. A nuestro amigo el Capi Pérez, pues en esta ya clásica pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas, quizás, de grabar en el espacio? Estuvimos, pues, en 19.000. En 19.000. Ah, en el entrenamiento. En el entrenamiento se aprendió, yo fui muy mal en el entrenamiento. Yo se me haría buen entrenamiento. Ya le haría un mañana. Ah, el Capi Pérez. Ay, ese Capi. A quien le extendemos un respeto y un saludo allá donde se encuentra, en este momento, posiblemente, en el set de Venga la Alegría, de donde no ha podido salir desde el mes pasado. Está en cuarentena de alegría. Ahí lo tienen. El querido Capi Pérez. Ahí lo tienen haciendo zumba 24 horas. Sí, sí, sí. Pero con su metro y medio de distancia social. Ah, por supuesto. Y estas películas de este top tienen que suceder, pues, en un espacio confinado, que puede ser una casa, un hotel, un lugar donde vive la gente. Una vecindad, ¿no? Por ejemplo. Puesto número 10. La risa en vacaciones. Uno. Qué joya. Qué joya, Fran. Una joya. Aquí estoy volteándote a ver en este momento. O sea, estoy volteando. Claro, sí, platícame. Qué joya. Tú lo has dicho. Esta de 1990. Una, este, pues, ¿qué digo yo? Una comedia que sucede efectivamente en un espacio confinado, Francisco. Sí, aquí estamos estirando un poquito los límites de las categorías. La risa en vacaciones, la primera cinta ocurre en un hotel en Acapulco, presuntamente, ¿no? Digo, porque no sabemos si es Acapulco o realmente todo se hizo en CGI. No hay mucha información al respecto. Pero quiero pensar que es en locación todo. De hecho, hay algunas imágenes han surgido. Aquí vemos a Pedro, Paco y Pablo en un cuarto de green screen. O sea, lo que tú ves como en Acapulco. Es como cuando grababan Avengers. Exactamente. Exactamente lo mismo. Aquí te imaginas que pasa el cieguito y se va a caer a la alberca. Acción. Y vamos. Y con arneses y con arneses todo así. No, no, no. Muy impresionante, muy impresionante. Una de las franquicias más famosas y exitosas de todos los tiempos en nuestro país. Yo creo que hay... Ocho secuelas. Ocho. Ahí se va con el universo cinematográfico de Marvel, ¿eh? Porque, ¿cuántas películas tiene el MCU 20 por ahí? Ajá. La Risa en Vacaciones es una saga que, as we speak, en este momento, no sabemos si va a haber una nueva entrega de La Risa en Vacaciones. No se ha negado la posibilidad. Yo quiero pensar que hay Risa en Vacaciones todavía, ¿eh? No, y tenemos para rato. O sea, ahorita el universo cinematográfico de La Risa en Vacaciones, también conocido como... R-E-V-C-U. Rev-Q. El Risa en Vacaciones Cinematográfico Universe. Tiene ya nueve películas, todas ellas con los mismos chistes. Sí, claro. Pero con una manufactura impresionante y con cantinflas siempre dándonos la bienvenida, Fran. Es correcto, es correcto. Y digo, creo que vale mucho la mención de La Uno, porque a pesar de que hay nueve películas, desde La Uno ya estaban aventando toda la casa por la ventana, toda la carne al asado, porque ya vemos bromas. Hay que decirlo, La Risa en Vacaciones es una película de bromas. Ajá, una sexy comedia de bromas. Una sexy comedia de bromas, diría yo. Que va como entre la ficción y el reality, ¿no? Más o menos como Borat, como que hay bits preparados, pero depende mucho de la reacción de la gente. Y desde La Uno ya tenían unas bromas que uno dice, guau, o sea, ¿qué van a hacer después de esto? Fuertes. Por ejemplo, la broma de las monjas que se encuentran como dos congregaciones y se empiezan a agarrar a putazos, guau, ¿eh? O sea, qué genialidad. ¡Puesto número nueve! ¡Clue! ¿Quién es el culpable? Pocos juegos de mesa se han adaptado. Fíjense aquí, aquí es doble, porque el juego de mesa también ahorita está jugando un rol importante en este encierro. Es correcto. Pues aquí, su juego de mesa favorito hace el amor con un rollo de película. Así se oye. Y entonces, Clue, ¿Quién es el culpable? Una película, pues un clásico, Who Done It? de 1985. Exactamente. El título es muy descriptivo, ¿Quién es el culpable? Toda la trama se sitúa alrededor de un horrendo crimen que ocurre en una mansión. Y entonces, la gente que había asistido a una reunión social, ahora ya todos son sospechosos de ese horrendo crimen. Vale mucho la pena, solamente creo yo, por Tim Curry. Tim Curry es una pistola de señor, haga lo que haga. Hace teatro, lo hace maravillosamente, hace musicales, los hace de manera espectacular. Y aquí hace al mayordomo, que es como el hilo conductor de toda la película. Y no me arroben. Importante contarle a usted que la película de Clue en España se llama Cluedo. ¿Qué? El juego de la sospecha Cluedo. Cluedo. El juego de la sospecha Cluedo. Pero Cluedo no es una palabra, ¿o sí? Francisco, aquí está la imagen donde Cluedo es una palabra. Perdón, perdón. Amigos españoles, hermanos españoles, perdón por dudar de la palabra. Ustedes inventaron el idioma, ¿yo qué voy a andar diciendo? Cluedo. Está bien. Si tú en España vas a una juguetería y después vas a la sección de Juegos de Mesa, ahorita está cerrada la juguetería. Pero en la sección de Juegos de Mesa, y tú agarras un Cluedo, vas a notar que en realidad se llama Cluedo. No puede ser, no puede ser. No es una broma. Me urge tener uno, ya. Ya quiero un Cluedo. ¿Qué? ¿Queréis jugar Cluedo? Ah, pero me mola mucho. Yo quiero ahorita ya jugar landa, tío. Me mola, me mola. Cluedo, que también podría ser como nombre de un pariente tuyo de Moroleón. Sí. Ah, qué pedo. Es el bautizo del hijo del Cluedo. Ah, no vamos. Ah, piche Cluedo, güey. Puesto número ocho. Temporada de Patos. Así se llama, porque es en español el título. Sí, no es una traducción. No se llama Duck Season. No es este clásico beat del Pato Lucas y Bugs Bunny, en el que no sabemos qué temporada es y se disparan. Se le voltea el pico terriblemente. Algo que debe ser muy doloroso al Pato Lucas. Como que nunca reparamos en el dolor. No, yo no soy Pato. Pero sí. Pero entiendo por lo que pasa. Imagínate que te voltean el hocico hasta la nuca, si ha de doler. Y cómo olvidar, hablando de nuca, Fran, de esta película del 2004, temporada de Patos. Una película de Fernando, en que tiene muchas consonantes juntas su apellido. En que. Sí, parece como que tenía un apellido más largo y lo redujeron. Y quítale letras para que quepa en la placa del coche. Creo que va muy bien con lo que estamos viendo ahorita. Es la historia de unos adolescentes que normalmente son adolescentes, ¿o es correcto? O sea, nada más se la pasan pues de vagales. Sí, y oliendo feo, ¿no? Oliendo feo, oliendo a otaku, oliendo a alimentos fritos. A tensión social. Tensión social, tensión sexual todo el tiempo. Y social también. Bueno, sí, claro, porque la película ocurre en Tlatelolco. Entonces ya desde ahí ya tiene esa cierta vibra de, ah, esta película va a traer discurso. Y de repente se va la luz. Y pues, ¿qué van a hacer los chavos si se va la luz? Pues, descúbralo viendo temporada de Patos. Exactamente. Una producción mexicana. 100% mexicana. Bueno, 98%. Había como uno o dos extranjeros ahí saludando. Que también es muy mexicano, ¿no? Que siempre haya extranjeros. Una película de 2004 que, pues bueno, tiene... Que ganó el Ariel a Mejor Película. Digo, un premio que mucha gente luego no sabe ni que existe, pero tiene su valía. Ganó el Ariel en 2005 a Mejor Película. O sea, no hubo Mejor Película Mexicana que Temporada de Patos. Ahí está. O sea, las otras películas no son mejores. No son mejores que las de 2004. No, ninguna. Son películas más o menos. O buenas. ¿Y se la recomendamos a usted? Sí, 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 sí. Que entre la risa en vacaciones y Temporada de Patos, pues Temporada de Patos, ¿no? Por eso está en el puesto número ocho. Claro, por supuesto. Aunque sí Temporada de Patos hubiera sucedido en Acapulco, yo no sé en qué puesto está. Ahí se darían un quiebre, ¿no? Como las monjas de la risa en vacaciones. Destaca mucho de Temporada de Patos la actuación de nuestra querida Dani Perea. Aquí también actualmente podemos ver en Vecinos. Ahí anda, aquí en Temporada de Patos la vimos, pues, este, muy chavita. Muy chavita, este, tiene ya, wow, hace 16 años ocurrió la película y es como un coming of age mexicano, como un breakfast club, pero mexa en Tlatelolco, muy chilaco. Exacto. No se pierda usted Temporada de Patos y si se la pierde, pues nos vale más. O sea, si se la pierde, pónganlo en los comentarios. ¡Ay, me la perdí! ¡Ay, me la perdí! Mira, está pasando la basura de este lado de, de este lado de la Tierra. Porque ahorita estamos transmitiendo desde, desde la Tierra. Yo estoy en, 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 en la Tierra U-571, así se llama esta Tierra. Ajá. Este, es en la Tierra en la que Bon Jovi vive en un submarino. Yo estoy en la Tierra, este, F de Fertil, es F-25, en la que un submarino es Bon Jovi. ¡Puesto número 7! ¡Rec! No confundir con Rec, la banda pop sensación del momento. Rec. Francisco, Rec. Puesto número 7 de películas en casa, películas que suceden en una casa. Esto es un edificio habitacional español. ¿Español? Una vecindad. Están ahí en una vecindad. Todo vale chorizo. Justamente es lo que ocurre en la película Rec. Al parecer, Rec nos presenta una realidad en la que en España jamás llegaron las películas de zombies. Y entonces en un edificio de departamentos aparece un zombie y la gente española no sabe qué hacer. No tienen idea de lo que están viendo. Cosa que ahorita en Madrid es muy parecido. O sea, como que también no saben qué está pasando. Sí, bueno. Digo, afortunadamente nadie está mordiendo a nadie. Bueno, supongo que en sus casos ahorita sí hay mucha gente que se está mordiendo. Pero más en un contexto afable, ¿no? Ajá, o como de picarse los ojos, ¿no? Ajá, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjate, Francisco. Una de las películas de zombies, me atrevería a decir que está al menos en mi top 10 de películas de zombies. Es muy chida, es muy chingona, muy claustrofóbica. Tiene esta onda como de toda esta influencia Blair Witch proyectesca. Exacto. Como de que está hecho en primera persona o hecho con bajo presupuesto, cuando en realidad costó dos millones de euros esta peliculita. ¿Qué? ¿Dos millones de euros? Sí, que eso es muchísimo. Ya en dólares casi están a la par, pero... Toda la película es un gran viaje a este terror español. Y después hicieron... Fue toda una franquicia y no vean las otras. No, la de Rec 0, ¿no? Rec, el apocalipsis, Rec 4. No, ya, güey. El apocalipsis es que esto siga. Eso déjaselo a la risa en vacaciones. O sea, ahí estás hablando de una franquicia que es la gallina de los huevos de oro. Una franquicia sólida. Que además mantiene a sus personajes todas las cintas, la risa en vacaciones. Digo, no por volver a ese número, ¿no? Pero... No, o sea, nada más para... ¿Sabes qué? Ya lo pensé. ¡Puesta número 7! ¡La risa en vacaciones! Ya, lo acabo de subir. Bueno, Rec. En este momento. Rec, también véala. Está ahí en el número 10 de este top. Vale mucho la pena. ¡Puesta número 6! La cinta que catapultó a la fama a Makuki Kuki, mi pobre angelito. Makuki Kuki, Frank. Makuki Kuki, a quien... Máximo respeto a Makuki Kuki, donde quiera que esté. Creo que fue un niño que definió a toda una generación, por lo menos en el hemisferio norte del continente americano. Hazte como el Makuki, te decían. Ahorita no se hagan como el Makuki en el espejo, porque no se toquen la cara. Sí, no se toquen la cara como Makuki. Y también, si de repente cae el ampa a sus casas, esta película también les puede enseñar a cómo evitar cualquier invasión. Sí, aún con villanos tan inteligentes como estos dos, Makuki Kuki logra sortearlos en la película emblemática de quedarte en casita, encerrado. Sí, sí, sí. Digo, si no la han visto, si nacieron ayer, Kevin McAllister es un niño güero que vive en una casa de puros niños güeros y se van todos a una vacación de gente güera y dejan al más güero de sus hijos en su casa enorme. Y este güero se empodera como buen güero, se empodera y entonces decide defender el honor familiar, porque un par de maleantes, incluido un gángster que es Joe Pesci y un güey que parece botarga de Plaza Sésamo, deciden asaltar este hogar y Makuki Kuki, como buen güero, dice no, no, perros, no, porque aquí en la Liga de los Supercuates decimos no a que asalten tu casa y a muchas otras cosas más. Y por cierto, gracias a la gente Rappi, que está dándonos trabajo cuando ya no hay. Sí, y además enviándonos comida cuando, pues ahorita, ¿para qué sale uno, verdad? Sí, y sí debo decir, porque he pedido ahorita en esta cuarentena mi comida de Rappi, se pide, o sea, todo se maneja, o sea, casi casi el Rappi Tender me aventó la bolsa. Sí, o sea, sí, como desde afuera, dos metros, toma y se agradecen las medidas que se están tomando. Máximo respeto a los Rappi Tenderos ahorita en estos momentos, eh. Que están Rappi rifando, se están Rappi rifando, la verdad, ahí afuera y este, y pues nada, los queremos mucho. ¡Mua! Y a Makuki Kuki también, que creo que ahorita anda de Rappi Tendero. Aquí tenemos racimágenes. Ah, Makuki Kuki, ahí está. Ahí está el Makuki. Puesto número cinco, Duro de Matar, durísimo. Duro de Matar, Die Hard, que más bien sería Difícil de Morir. Difícil de Morir. Difícil, duro. También. Muerte dura. Muerte dura, muerte, muerto duro, que generalmente si te mueres ya estás duro, ¿no? Ajá, una película que coincide en aristas, primero que nada con Mi Pobre Angelito, porque esto sucede en Navidad. Es correcto. Y también porque de alguna manera, de alguna manera, Bruce Willis, también conocido como John McClain, hace un Makuki Kuki. John McClain se vale de todo lo que tiene a la mano en la Plaza Nakatomi, este edificio en el que está encerrado porque está secuestrado por Hans Gruber, que es un señor alemán muy mal encarado, con un montón de maleantes también muy mal encarados que están ahí queriéndose chingar a este pobre policía de Nueva York. Y que, extrañamente, en ese entonces, Alan Rickman, que en paz descanse, interpreta a Hans Gruber, se parece a Pacho Herrera, de Narcos. Ah, no mames, sí, sí es cierto, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí tiene ahí el aire. Entonces, si le pones una camisa de seda, pum, Pacho. Ahí lo estamos viendo. Tal vez, si es que Muñe pudo poner las imágenes, si no, no estamos viendo nada. Yo creo que Muñe ya no está editando con ganas. No, yo creo que ahorita está en Pants, no importa cuándo leas esto. Siempre está en Pants, se sabe. Sí, ahorita está aprovechando como que todo este momento para decir, no, pues ahorita es para andar en Pants. No, 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 yo no voy a permitir que hablen mal de mí. Lo que estoy haciendo es tratando de mantener la cordura en esta contingencia sanitaria, poniéndome cómodo. ¿Qué esperan? ¿Que me ponga a editar con traje y corbata? No, y escúchenme ahí en casita, sigan las recomendaciones de las autoridades. De ser posible, quédense en su casa. Hagan memes de Susana a distancia y de Abram se a la verga. Suban transmisiones en vivo a Instagram y lo demás yo no me acuerdo. Puesto número 4, Hateful Eight, también conocidos como Los 8 más odiados. Una película que, no sé si a ti te haya pasado, pero es, yo creo, de las que más tensión se genera. O sea, yo estuve muy nervioso viendo esta película. Parte, obviamente, de cómo están grabando esta película, pero también el soundtrack de Ennio Morricone. Le agrega, ahí mira, así, así le agrega. Estoy moviendo la mano como italiano. Ah, ok. Yo empecé a hacer lo del Salt Bay. Ah, así. Pero bueno, también se... También así le agrega. Ok. Aquí, mira, te voy a aventar tantita sal. A ver y... Ahí está, ya te la aventé. Ah, ya la caché, aquí la tengo. Pero es sal, entonces no se ve. Pasó, ¿en tu casa pasó el Se Compran? Sí, acaba de pasar el Se Compran. Ya se fue. Yo creo que... Completamente en vivo. Nadie le vendió nada. Nadie le vendió nada. Pero es que no avisan. No avisan del fierro viejo. O sea, si me pudiera echar una llamada media hora antes. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a pasar en media hora. Junte todo su fierro viejo, por favor. Ya le habría yo bajado todo, pero nada más pasan y en chinga. No, y sobre todo el fierro viejo porque está hasta el final. Porque primero están las lavadoras, las pechones, ¿no? Y entonces tú dices, no, yo nada más tengo fierro. Y ya al final, cuando ya se está yendo, o algo del fierro viejo de tu puta madre. El fierro viejo, vieja. Y ahí vas, ¿no? Y empiezas... Y ya se fue ahí. O sea, por ese momento... Muy estresante. Ahora, Hateful Eight, de las mejores actuaciones de todo el cast. O sea, para mí, de las películas de Tarantino, es en las que se rifan todos un chingo. O sea, Tim Roth lo hace muy bien. Walton Goggins, cabroncísimo. Esta morra... Jennifer Jason Leigh, wow. Wow, wow. Bueno, está nuestro compatriota, nuestro querido orgullo mexicano Demian Bichir. Aquí le mandamos todo. Todo y nada al mismo tiempo. Ya me toqué la cara y no me importa porque es para mandarle un beso a Demian Bichir. Ahí está. Y lo recibió, pero lo de lejos. Así como el pedo de Rappi. Sí, le llegó a buzón. Bueno, obviamente, con Rosely y Samuel Jackson, espectaculares, llevando la película en sus hombros. Y está tan bien dirigida que hasta Channing Tatum sale y dices, qué buen actor es este señor tan guapo. Qué ganas de verlo más. O caray, algún día actúe como Gambito, ¿no? Dices. Dices. Un momento de... Un minuto de silencio por la cinta de Gambit que jamás va a ocurrir con Channing Tatum. ¡Ah! Qué minuto. Se fue muy rápido. Ay, sí. Lo sentí como si hubiesen sido seis segundos. Puesto número tres. Get Out. También conocido como Sácate, niño. Sácate. Sáquese. Digo, no lo estás observando tú desde el planeta en el que te encuentras, pero es lo que le podría decir al gato porque se vino a acostar en mi computadora. Aquí está acostado. Sáquese. 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 ¿Ya se sacó? No, si quieres sacar... Sáquese ya. Nada de enseñar el ano aquí a toda esta gente. Ahí está, por favor. Los anos solo se enseñan en privado. Sí, sí, sí. Y solo si el contexto lo permite. Tampoco es como de... Ah, ¿quieres ver mi ano? Ah, ya te lo enseñé. No, ¿cómo que no querías? Yo no sé qué pasa con los gatos. Yo no tengo gato, pero siempre están enseñando el ano. O sea, como que gustan. Les encanta enseñar el ano. Es como, ah, mira, tengo ano. ¿Y tú? ¿Estás así de limpio? Por supuesto que no. Y lo enseñan. Reluciente. Oye, Get Out. Get Out, la película que hizo a Jordan Peele, Jordan Peele, y que hizo que se pudiera separar de Key. Sí, como que ahí fue el momento en el que dijo, ya, este cabrón, ya no lo aguanto. Hijo, mano. Yo me voy a la grande. Cada quien va a su casa. Sí, sí, sí. Sí, justamente la película que lo estableció como autor y a partir de esta peli pues ya lo pudimos ver haciendo cosas pues un poquito más locochonas. También ahorita está comandando la dimensión desconocida y creo que Get Out estableció el estilo cinematográfico de este señor como mucho thriller psicológico y también mucha onda de mensaje social, ¿no? De raza y de clase. Hunters, también está produciendo Hunters. Uf. Amazon Prime. ¿Sale ahí el Mad Hunter? No. Esa es Todos Somos Hunters. Este es No Más Hunters. Es curioso que la película de Get Out en realidad era como una apuesta de bajo presupuesto para Jordan Peele que siempre quiso hacer cine de terror. Y fue una película que le costó menos de 5 millones de dólares en su momento y fue un madrazo. O sea, recaudó como 250 millones de dólares haciéndola un éxito comercial y dándole un Oscar a Jordan Peele también. Entró al casino y salió ya con la renta. Sí, 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 sí. Pero bueno, Get Out. Un cintón. Un cintón para ahorita que uno va a estar ahí aplatanado. Esperemos, ¿no? Si tienen la necesidad de salir, bueno, véanla ahí en la oficina. Pero de preferencia no salen. Pero quédense en casa. De preferencia. Mírense, miren. Aquí andamos. Aquí andamos. Alguien tosió. Allá en casa de Fran, por cierto. Alguien acaba de toser aquí. Esta tal vez sea la última transmisión. Pero bueno. Puesto número dos. Room. No confundir con The Room. Sí, no lo confundan con esa película bastante mala. Muy mala. Si no es que la peor película que se ha hecho, The Room, que también vale la pena ver en estos tiempos. Pero estamos hablando de Room. La película de Lenny Abramson, estelarizada por Brie Larson, quien ahora es la Capitana Marvel. Que me parece que de todas las películas que están en este top, esta es quizá la más claustrofóbica, la que sucede en el espacio más confinado. Es una peliculaza. Y la verdad, si no la han visto y no saben nada de esta película, yo me atrevería a no decirles nada. Uf. Para, número uno, acabar más rápido este top. Y número dos, no echarles a perder las sorpresas. Pero la verdad es que vale mucho la pena verla. Es una película que ganó bastantes premios BAFTA, sobre todo. Se ganó Mejor Actriz, Brie Larson, que a mí me sorprende mucho porque no me parece tan buena actriz. Pero bueno, se lo ganó. Y aquí demuestra por qué se lo ganó. Saca la casta. Es distribuida por A24, que es este estudio que últimamente ha distribuido películas muy interesantes como Uncut Gems, por ejemplo. Entonces, pues sí, vale mucho la pena echarle un ojo. Y ahora sí, es momento de que terminemos este top. Que qué rico y cómo la hemos disfrutado en casita. Pero esta película que también sucede en una casita, está bien de ponerte los pelos de punta. Quizás hay mejores en este top. Quizás hay películas que usted dice, oye, el número dos, por ejemplo, es mejor película. Pero ¿por qué este está en el puesto número uno? Porque cuando la vimos dijimos, ¡Ah, no, ma! Yo nunca pensé que hubiera pensado estas cosas. Y así como a usted se le volteó como calzón la mente, a usted también le va a pasar con este puesto número uno. ¡Puesto número uno! ¡Cabin in the Woods! Ahí está. ¡Cabin in the Woods! Una película que, como lo dijo la voz, te voltea la mente como un calzón. Casi se te voltea. O sea, sí. Y yo creo que por eso está en el puesto número uno. Porque lo que el chamalán no ha logrado en los últimos años, Cabin in the Woods lo logra en este cintón del año 2012. Que es realmente una parodia del género de las películas slasher que ocurren en una sola casa por lo general. Pero lo llevan muy lejos. O sea, llevan la parodia muy lejos. Sí. Y es muy bonito. Porque uno se divierte y al mismo tiempo se sorprende. Y vale muchísimo la pena. Y como que no la ves venir. ¿De veras no la ves venir? O sea, no les vamos a hacer spoiler alert. De veras que no. O sea, porque si usted no la ha visto, qué menso. No, vale la pena verla ahorita mismo. O sea, termina este programa y usted se sienta donde sea que vea usted sus contenidos y le pone Cabin in the Woods y le va a volar los calcetines. Sí, no deje de verla. No vamos a hablar más al respecto. Simplemente vaya y vea esta bonita película que además le va a alegrar estos momentos donde también el encierro luego a uno lo obicia, mano. Sí, digo, no hablemos mucho de la película, pero trae un feeling más o menos como el de Scream cuando salió Scream, que era sí una película de terror, pero también haciendo comentario de las películas de terror. Entonces tiene como dos ventajas chidas, ¿no? Que te entretienes con la trama y además dices, no manches, es que así son. Y el director Drew Goddard como que siempre trae este tema de fin del mundo y como este tema medio de terror y de que todos vamos a valer madre. Lo pudieron ver en Cloverfield, en Guerra Mundial Z, y en esta película de Matt Damon en el espacio. Que así se llama, Matt Damon en el espacio. Cabin in the Woods, la de Corona, este top 10 de películas que suceden en casas para que usted vea en casa. Y pues nada, eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por ver La Liga de los Supercuates completamente remoto. Completamente remoto este contenido, pero aún así cerca los unos de los otros. Supercuates, gracias por vernos como siempre. Bueno, esta vez sí, no fue como siempre, pero siempre nos ven y muchas gracias. Muchas gracias. Quédense en casa, aprovechen ahorita todos estos contenidos que también agradecemos mucho a Rappi que nos haya elegido para ser parte de todos estos contenidos. Quédense en casa, pídense ahí su rapicito, saluden de lejos a su rapitendero. Y pues nada, recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Fran, donde también usted la experiencia de este programa se la lleva a Facebook. Así es. Qué bonito es eso. Por allá se despacha vía Facebook el grupo de los Supercuates ALB, que obviamente no es ninguna grosería. No estaríamos haciendo este contenido con nuestros amigos de Rappi si fuera una grosería. ALB, que significa... Aretes largos de velcro. Una de las modas que ahorita se está utilizando mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo en Europa. Sí. Aretes largos de velcro. De velcro. Yo creo que ya no se van a estar usando tanto porque ahorita con las primeras ventas mucha gente se está quedando pues atorada como en superficies ahí a veces rugosas, ¿no? Sí. En las tiendas de tapetes nadie puede entrar con aretes largos de velcro. No, ha habido ya accidentes fuertes. Ajá, ajá. Y pues nada, despedimos este programa, Fran, rápidamente. Rápidamente. Gracias por acompañarnos, Supercuates. Gracias. Los queremos mucho. Cuídense. Manténganse seguros. Y pues nada, nos estaremos viendo seguramente ya desde la supernave próximamente. Así será. No anden enseñando el ano. Rápido.